hola buenas como están yo soy alicia y bienvenidas a un vídeo nuevo el día de hoy les traigo este canal se llena de lujo y labur porque les traigo el calendario de adviento de este 2024 de charlotte beauty y vamos a ver todos los productos que contienen información swatches absolutamente todo toda la información que yo encuentre se las voy a mostrar por aquí y sin más preámbulo vamos a comenzar pero antes de comenzar quiero recordarte que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes los jueves y los domingos a las 3 de la tarde por española y horas y belleza sin más preámbulo vamos a ver todos los productos que contiene ya sea en tamaño full size mini talla vamos a ver qué es lo que trae y sobre todo saber si te llama la atención a ti les estaré dejando primero un vídeo de cómo viene el calendario que viene en forma de corazón rojo y por eso es este maquillaje que me hice este delineado así más potente para estar más acorde al calendario de adviento este año viene en este formato de corazón que está espectacular muy brillante se ve la verdad lujo porque es un calendario bastante caro y es bastante lujoso y glamoroso el precio de este calendario es de 215 euros vienen 12 productos la compra te dan dos muestras gratis al finalizar la compra el envío de esta página es a partir de 59 euros vamos a ver qué nos dice charlotte con respecto a su calendario explora mi mágico mundo de productos icónicos de maquillaje y cuidado de la piel con mi nuevo beauty treasure chest of love descubre un secreto de belleza en cada cajón con un tirador en forma de joya y en realidad tus sueños de belleza con 12 cajones de regalo perfecto cada cajón contiene uno de mis galardonados secretos de belleza mundialmente adorados una vez descubiertas todas las sorpresas el calendario de adviento decorado con corazones se convierte en un joyero o en una cajita para que guardes tus cosas el diseño transforma cualquier habitación en un precioso tocador y la verdad es que yo tengo mi calendario que me compré el año antepasado creo les estaré dejando vídeos lo tengo para guardar algunos maquillajes y se ve espectacular lo estoy viendo desde aquí y es que se ve muy bonito decora vamos a ver el primer producto que viene en el calendario el beauty light one de tamaño estándar este primer producto viene en su tamaño venta la sensación en las redes sociales la verdad que este ha salido muchísimo mi famoso iluminador en rosa perlado ofrece un color inspirado en el efecto favorecedor de la dimensión vean el efecto que deja en las mejillas es que se ve wow este color está muy bonito y es que eso es lo que yo quería ver también los tonos para saber pues de acuerdo a mi todo piel si me iban a gustar este es el pink gans big pink gans gans para un colorete precioso y resplandeciente añade un toque rosado a tus mejillas inspirado en los efectos embellecedores de la alegría un juego de luces alucinantes con un resplandor desenfocado para que derroches belleza brillo y alegría y su precio es de 40 euros 40 euros vale este primer producto recordemos que el calendario viene con un precio de 210 euros el segundo producto es el hyaluronic happy keys en pillow talk de tamaño estándar el segundo producto en tamaño a venta mi mágico bálsamo labial con brillo en icónico tono nude rosa está formulado con ácido hialurónico y péptido c para que disfrutes de tus labios intensamente hidratados y con un aspecto más carnoso y el hurónic happy keys es una barra de labios y bálsamo con brillo que se desliza fácilmente sobre los labios con una mágica y cremosa textura que aporta una capa de color brillante e hidratante a tus labios se ve muy bonito su precio es de 36 euros hoy se ve muy bonito me está gustando peligrosamente el siguiente producto vamos con el tercer producto este es el magic lip oil crystal elixir de tamaño estándar el tercer producto en tamaño venta trae 8 mililitros un tubo de tamaño galardonado de mi aceite labial para lograr unos labios hidratados resplandecientes e irresistibles enriquecido con ácido hialurónico y extractos vegetales para nutrir e hidratar tus labios fijando la hidratación úsalo como bálsamo labial de día y mascarilla de labios de noche bueno este producto también lo puedes utilizar como para dos funciones ahí les dejo la imagen de la chica probándolo es que se ve súper bonito esto me gustaría ya ha venido en el calendario del año pasado y me encantaría que me dejen en comentarios si vale la pena este producto en su tamaño full size como es el que viene reduce visiblemente el aspecto de las arrugas de los labios con ácido hialurónico y extractos vegetales para hidratar y retener la hidratación con rolón de cristal para una aplicación fácil este producto cuesta 35 euros en su tamaño full size con tres productos ya vamos ya hemos pasado los 100 euros el siguiente producto es el airbrush flawless setting spray de 34 mililitros de tamaño viaje este es el primer producto en tamaño viaje un envase de tamaño viaje de mi esporificador hidratante ligero y resistente al agua que fija tu maquillaje durante hasta 16 horas fija tu look en un instante con este spray de larga duración con un aroma fresco y delicado que suaviza embellece y amplifica el aspecto de tu maquillaje este producto lo tengo se los muestro por aquí les estaré haciendo un acercamiento para que lo vean ya lo llevo por aquí y me encanta este lo he probado fija muy bien el maquillaje y cuando quiero que el maquillaje me dure muchísimo pero que se siga viendo una piel muy bonita lo utilizo de verdad que es una bomba utilizar este producto es vale muchísimo la pena vamos a ver cuánto viene en su tamaño original en la de charlotte y también pone que este producto cuesta 20 euros así en este formato viaje de 34 mililitros que bien huele este producto esto sí que no me lo esperaba al aplicarlo se difumina como un sueño y se absorbe bastante rápido en la piel pensaba que se iba a demorar pero no se absorbe muy bien me gusta ya les digo que es un productazo fija muy bien el maquillaje es muy bueno si quieres que te dure el maquillaje ese me lo recomiendo aunque es carísimo el siguiente producto es la máscara de pestañas de tamaño viaje pillow talk push up lashes en super black de 4 mililitros el secreto para crear las pestañas de tus sueños este mini tubo de mi máscara de pestañas añade longitud volumen y un efecto de elevación vertical a tus pestañas con la fórmula súper mega súper negra y voluminizadora esta travel size cuesta 16 euros yo la he probado me gusta mucho lo que pasa es que para mis pestañas de agua cero yo necesitaría que sea waterproof pero es una muy buena máscara de pestañas que sobre todo y las deja muy alargadas sin grumitos a mí para mis pestañas inferiores me gustó muchísimo que fue como lo utilicé porque también vino en el calendario que yo compré el siguiente producto viene el pillow talk eyeliner de tamaño viaje un delineador de ojos en marrón vaya fácil de aplicar con su fórmula duradera este producto en su tamaño de venta está 27 euros viene uno en formato pequeño les estaré dejando por aquí la imagen del producto y del color tiene un toque marrón rojizo a ver yo tengo aquí este que es yo tengo aquí el delineador que vino cuando me compré el calendario y más o menos este debe ser el tamaño que viene en el calendario para este año se los muestro por aquí digo yo que más o menos una cosita así es el delineado que va a venir el delineador que va a venir con este color me hice el maquillaje el día de hoy lo utilicé como base para hacer el delineado y la verdad es que es buenísimo fórmula es muy buena se seca y no se mueve para nada así que les digo ya que si si no lo han probado estos delineadores son lo máximo porque tú los difuminas te da un tiempo sí que es cierto que hay que trabajarlos más rápido pero es que se delinea y en donde se queda no se mueve para nada es buenísima la fórmula su precio es de 27 euros en su tamaño original este es en formato mini imágenes por aquí del delineador por si les interesa y lo que me gusta es que charlotte siempre en su página te pone las fotos de diferentes tonos de piel para que tú veas cómo te podría quedar a ti eso me encanta aunque falta una chica marrón vamos con el matte revolution en pillow talk original de tamaño viaje el mágico labial super ventas nude rosa mate que encanta a todo el mundo para lograr unos labios pillow talk suntuosos en segundos bueno el precio este producto en su tamaño original es de 36 euros viene un labial en tamaño pequeño del tono pillow talk cuando yo compré el calendario vino el delineador entonces de que es un tono más clarito muy bonito esto fue un boom cuando salió ya como que todo el mundo lo quería y fue bastante viral les dejo por aquí como siempre imágenes y es que se ve tan bonito es un tono súper bonito bueno y de ese producto para labios vamos a pasar al siguiente este es el hollywood beauty icon lipstick en hollywood vixen en tamaño de viaje esta es una barra de labios con matices de color rojo intenso con mi fórmula hidratante matte revolution para lucir unos labios dignos de hollywood qué belleza este tono matte revolution les estoy dejando las imágenes por aquí y se ve hermoso aparte que se ve que hidrata y tiene un pigmentazo de color me encanta porque como les digo siempre Charlotte pone imágenes de diferentes tonos de piel utilizando el producto y así es como se ve mucho mejor si te queda o no si te gusta sobre todo su precio en tamaño full size es de 36 euros bello un rojazo vamos con el siguiente producto y es el lip sheet en piloto original de tamaño de viaje ya empezamos con el tamaño viaje desde hace un rato mi icónico lápiz de labios en nude rosa que favorece a todo el mundo es mi secreto de belleza entre bambalinas para unos labios más grandes y carnosos me gusta el tono y les soy muy muy sincera que siento que es algo rosita un rosita palo este es el mío vean cómo lo tengo ya está muy pequeñito pero les voy a hacer por aquí el swatch para que vean cómo pigmenta así es como viene este labial bueno este lápiz de labios me encanta es muy cremoso bastante pigmentado te dura muchísimo en los labios lo utilizo como delineador relleno y luego encima me pongo un gloss algo que lo haga así como más que dé más volumen al labio y así me gusta utilizarlo en este calendario tenemos el juego del delineador y el labial o sea que está bastante bien vean yo ya tengo a mí también me vino en un así formato pequeño esto ya es que está súper gastado en realidad viene más o menos como el tamaño anterior que les enseñé del delineador así que más o menos sería este el tamaño aunque está un poquito más grande porque inclusive este ya lo he utilizado bastante y lo he tajado pero así es como viene el siguiente producto es el glow toner de tamaño viaje de 30 mililitros inspirado en el efecto reductor de poros e iluminador de un tónico con ácidos este tónico de alto rendimiento sin ácidos está enriquecido con ingredientes muy eficaces desde las propiedades equilibrantes alisantes y reductoras de poros de la niacinamida y las revitalizadoras alternativas a los ácidos de super peptide royal epigen p5 y exfoliative hasta las propiedades vegetales reductoras de poros la piel se siente suavemente revitalizada y luce más brillante sedosa y suave es un tamaño venta de 30 mililitros aunque pequeño pero su precio es de 18 euros este producto también lo puedes encontrar a la venta de 30 mililitros y su precio es de 18 euros aquí te ponen el antes y el después de utilizarlo y se ve la piel bastante radiante la verdad obviamente me encanta que diga que minimiza los poros eso es lo mejor la verdad es que hasta ahora todos los productos me están encantando inclusive los tonos porque en otras ocasiones los tonos como que lo dudaba pero es que ahora me están gustando me está gustando más de lo que debería este calendario creo que si tuviera el producto para hacer el contorno ya sería la bomba vamos con el antepenúltimo producto y este es el charlotte magic cream el tamaño de viaje de 15 mililitros mi crema hidratante galardonada para revitalizar la piel al instante que alisa reafirma terza y mejora el aspecto y la textura de la piel con sólo un paso se ha comprobado clínicamente que gracias a la tecnología cushion más lip mesh al ácido hialurónico a las vitaminas c y e y al complejo de péptidos de efecto tersor su fórmula ayuda a reforzar la barrera cutánea y crear el lienzo perfecto para el maquillaje producto galardonado que fue boom y todavía lo sigue siendo porque sigo viendo que la gente lo ha estado utilizando fue un producto bastante emblemático su precio es de 95 euros los 50 mililitros es este el tamaño que va a venir en el tamaño de mi mano aquí los 15 mililitros de la magic cream se los muestro también por aquí esta crema es bastante densa inclusive cuando la probé pensaba que iba a ser de textura más ligera lo que sí es que se extiende y cunde muchísimo en la piel no te tienes que aplicar gran cantidad para cubrir todo el rostro vean cómo deja esa luminosidad es muy bonita lo he probado muchísimo con el maquillaje y es que se ve espectacular así que vale muchísimo la pena también les digo que pues para gustos los colores habrá gente que no le guste a mí me encanta porque se absorbe bastante bien el aroma también es bastante característico de esta crema se absorbe bastante bien como ven la consistencia de la crema es bastante densa pensaba que iba a ser algo más fluida pero no es una consistencia bastante densa y ven esta piel por la luminosidad en su máximo esplendor se siente como medio pegajosita me veo la piel y me la veo súper bonita y si que deja el rostro muy hidratado me gusta un montón yo como siempre pruebo las cosas ya porque mucha gente dice wow me encantó y luego no lo vuelven a usar pero este es uno de los productos que sí que veo que sigue la gente utilizando lo hidrata muchísimo la piel como ven la deja muy bonita muy luminosa pero es una hidratación que dura productas o de charlotte a mí me gusta al menos a mi piel le va genial y el último producto que viene en el calendario el charlotte magic serum crystal crystal elixir en tamaño viaje de 8 mililitros es el mini de miguel ardonado ser un facial con potentes ingredientes de alto rendimiento como reflexión golden vitamina c ácido poliglutámico y niacinamida para lograr una piel intensamente hidratada y de aspecto más suave brillante y juvenil este producto también lo puedes comprar en su tamaño de 8 mililitros como viene en el calendario su precio es de 33 euros el formato que viene en el calendario es igual que este para que vean las dimensiones de lo que va a venir en el calendario este trae 8 mililitros como ven ya está lo último me queda nada más que para un uso guau literal mi piel se lo ha devorado ha sido absorbido por completo así es como se ve pues del serum me encanta esto hidrata demasiado la piel se ve una piel bastante luminosa muy bonita luego todos los productos se trabajan perfectamente así que vale la pena un montón ya de esto esto para mí es oro más que nada porque eso me queda muy poquito este serum hidrata muchísimo la piel es más ya sabe inclusive la diferencia entre esta mano que está completamente hidratada y esta que está un poquito más seca se nota es que se nota y es un montón de productos que vienen en el calendario de charlotte de uri obviamente esto es una marca de alta gama muy costosa vale la pena eso ya depende de ti para mí yo cuando vi los productos y ya toda la información del calendario me quedé en plan necesito ver los swatches porque sí que es cierto que los productos me gustan sé que les sacaría muchísimo provecho es más estoy muy tentada de comprar el calendario espero que llegue aunque sea a las rebajas y poder encontrarlo un poco más barato porque está bastante caro si lo llego a encontrar en rebajas seguro que lo compro porque es buenísimo y es más ahora que he visto ya los tonos y absolutamente todos los productos es que me ha gustado más que inclusive cuando sabía que productos iban a venir me ha gustado más una cosa que me hubiera faltado y lo hubiera agregado yo es el contorno que es súper famoso inclusive de este producto hicieron muchas réplicas otras marcas que se inspiraron en ese producto y si tomamos en cuenta eso también es cierto que charlos sacaba algo y luego empezaba la réplica por todos lados pero bueno belleza ya eso es a criterio de cada uno si sientes que vale o no vale la pena invertir ese dinero por los productos que recibes y sobre todo si te gustan los tonos que eso ya cuando es un calendario mucho más costoso pues yo lo veo hasta la coma sobre todo en cuestión de tonos si me gustan si no si siento que les voy a sacar provecho es una marca muy buena y ya sólo faltaría ver si te gusta si te gustan los tonos y los tamaños que vienen este calendario está valorado en 296 euros y su precio es de 215 ya te toca a ti valorar si te gusta o no les dejo por aquí una imagen ya con todos los productos y ustedes hacen su valoración si les gusta o no porque obviamente son productos fijos que vienen en el calendario están muy bonitos inclusive los tonos es que me han gustado demasiado más de lo que me hubiera gustado admitir si lo veo ya saben que todos estos productos todos los calendarios y todo va a llegar algunos sí que lleguen a descuentos y otros no porque vuelan antes pero yo les estaré informando absolutamente todo y si alguno llega a descuento se los pondré en la pestañita de comunidad así que si no estás suscrita te lo recomiendo porque te voy a mostrar todos los enlaces con las primicias de los descuentos y absolutamente todo nosotros nos vemos en un próximo vídeo si te gustó este vídeo si te gustó este vídeo no te vayas sin dejarme tu like que eso me ayuda y me hace saber que este tipo de vídeos te gustan si dejas tu like y un comentario ya te has ganado un trocito de cielo les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén y recuerden que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes los jueves y los domingos a las tres de la tarde hora española nosotras nos vemos en un próximo vídeo bye